Hoy más que nunca en México estamos en camino hacia la democracia. Tenemos elecciones, más de una opción por la cual votar e instituciones sólidas. Pero aún falta una cosa muy importante, la rendición de cuentas. Con estas palabras se presentó la red de rendición de cuentas, impulsada por el Centro de Investigación y Docencia Económica y la Universidad de Guadalajara. Esto en que se manifieste en algo que ustedes lo deben de percatarse fácilmente. Hoy no tenemos responsables, hoy la impunidad y la corrupción siguen prevaleciendo lamentablemente en el país. La presentación de la red se realizó en la sala de gobierno del CUSEA, donde también se mostró la publicación hacia una política de rendición de cuentas. ¡Gracias!